Señor Alejandro Díaz, ¿qué tal? En esta presentación de golpe de suerte, reveló el nombre por fin de esta terapia, el elenco. Así es, parte del elenco principal, la verdad es que tenemos un elenco grandioso, muy motivados con esta historia, que estábamos detrás de ella desde hace ya, si no años, por lo menos meses, y finalmente ya la tenemos en nuestras manos, muy motivados, contentos, y pues ya trabajando, iniciando esta gran aventura. Oiga, una racha exitosísima de varias ya, de novelas, ahí por mencionar las últimas, Mi Fortuna es a Marte, Mi Camino es a Marte, ¿por qué el amor mueve al mundo? ¿Por qué ha sido la constante de amarte? Sí, aquí, bueno, fue una coincidencia, pero ahí está, pues ya rompemos con eso, ya a otra cosa mariposa, y, pero manteniendo la directriz de los valores, de que sea una historia familiar, que es lo que intentamos siempre, ¿no? Así es que, pues esperemos que en esta ocasión sea igual, y, pues bueno, a ver qué dice el público. Oiga, ¿cómo, cómo usted recibió la noticia de la muerte de Julián Figueroa, que fue parte del elenco de Mi Camino es a Marte? Y, bueno, pues yo no estaba en México cuando sucedió eso, desde luego que fue una sorpresa, por decir desagradable, por decir lo menos, ¿no? Porque fue un golpe muy fuerte, que una persona con la que trabajas durante tantos meses, que desarrollas afectos con él, en este caso, y, pues fue un golpe muy fuerte. Nos damos cuenta de lo frágil que es la vida, ¿no? Claro. Y ahora apostando todo por, cambiando a las cosas bonitas, apostando todo por golpe de suerte, que inicia creo que es en julio, ¿verdad? El 10 de julio empezamos la grabación, y al aire el 16 de octubre. ¿Qué opina de esta nueva forma, pues más interactiva, ¿no? De ver las telenovelas, porque ahora ya también en VIX, en este caso, en las redes sociales, también en YouTube, ya sumen los, en un resumen de los capítulos. ¿Se ha sabido adaptar usted muy bien? ¿Todos los productores con qué de...? Pues sí, es que en este negocio lo principal es que te adaptes a las circunstancias. La persona que se dedica a esto y no se va de cuándo, pues es el principio del fin, ¿no? Y si ahora la telenovela ha dado ese giro de ser, como bien dices tú, interactiva, a través de estar en plataformas también, en la interacción que hay con el elenco, con las redes sociales, en fin, todo esto, pues es, este, por demás, la actualidad, como estamos viviendo, así es que, pues hay que seguirlo haciendo así, más los cambios que se vayan sumando. Muy bien, señor Nicando, pues enhorabuena y mucho éxito para Golpe de Suerte. Muchas gracias y gracias por tu asistencia. Es un gustazo. Igualmente, gracias.